¡Soy demasiado fuerte para ti! ¡Ríndete, Máximo Luchador de Sumo! ¡No te atrevas a decir ese nombre! ¡El nombre de mi madre! ¡Máximo Luchador de Sumo Junior! ¡Llevo el casco de mi madre para honrarla! ¡En su nombre te derrotaré! Continuará. ¡Guarda eso! ¡Ya comenzó el combate! Estos luchadores de Sumo sí saben comer. ¡Qué emoción! ¡Esto será grandioso! Sí, tomaré notas de estrategia para capoeira. ¿Estrategia? El Sumo se trata de tres cosas. Bolas de fuego, un láser y vengar a tu madre. ¡Máximo caballeros! Bienvenidos a la exhibición de Lucha de Sumo presentada por los Juegos Globales y organizada aquí en la Tierra de Luchadores de Sumo. Los invitamos a presenciar a los atletas más modernos que los Juegos Globales tienen para ofrecer. Y una bienvenida muy especial a todos nuestros medallistas de los Juegos Globales que nos visitan hoy. Como que está muy pequeñito para ser un luchador de Sumo. Se trata de estrategia. Supongo. Tal vez tiene grandes bolas de fuego. ¡Nuestro Kyochi comenzará el combate! Los combates de Sumo son rápidos, así que vigila los movimientos. ¡Uy! ¡Un Suridashi! ¡Un levantamiento! ¿Puede hacer eso? ¡Eso es Harite! ¡Golpe de Sumo con mano abierta! ¡Ese Harite distrajo al luchador grande en el momento crítico! ¡Increíble estrategia! Aún así, el pequeño tiene un gran problema. Si es expulsado del ring, pierde el combate. ¡Kimarite! ¿Me lo repites? ¡Kimarite es el movimiento que gana el combate! Lo que hizo fue usar el peso del grande en su contra. El pequeño ganó porque eligió el Kimarite correcto. ¡Fue tan cool! ¿Cool? Sin láseres, sin bolas de fuego y nadie estaba vengando a su madre ni nada. ¿Cómo me va a importar quién gane si no me sé el nombre de su madre? ¡Oye! ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Entreguen sus medallas de oro, deportistas globales! ¡Exigimos venganza por nuestra mami! ¿Lo ves? ¡Ellos lo entienden! Pero primero, discúlpense con ella. Todos ustedes se burlaron de ella y ahora pagarán. ¡Nosotros destruiremos esta arena con todos ustedes! ¡Si no nos dan todas sus medallas de oro en este momento! ¡Quiero tomar la primera medalla de oro! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah, muchachos! ¡Por favor, no peleen! ¡Tú la estás cargando, así que yo tomaré las medallas! ¡Yo las tomaré! ¡Entonces es mi turno de cargarla! ¡No! ¡Entonces barba esto! ¡Cuidado! ¡Todos corran ya! ¡Tenison! ¿Qué está haciendo él aquí? ¡Casi le pega a mami! ¡Si quieren esas medallas de oro, tendrán que vencerme! ¡Esto no era parte del plan! ¡Ven volar! ¡Tú espera justo aquí, Tenison! ¿No vamos a quedarnos aquí quietos a esperarlos, verdad? ¡Tienen mi interés! ¡El asunto de su mamá me intriga! ¡Área infantil! ¡Perfecto! ¡Con mami sana y salva aquí, usaremos todo nuestro poder contra el mocoso! ¡Y conseguir todas las medallas de oro de los deportistas globales! ¡Ven a la alberca de pelotas, mami! ¿Qué? ¡Está repleta con huevos de serpiente! ¡Y los estudios muestran que las resbaladillas estimulan la mente! ¡Y quemaduras de tercer grado! ¡No sabes qué es lo mejor para mami! ¡No, yo sé mucho más que tú! ¡Dejemos que mami decida! ¡Mami! ¡Mami! ¡Vamos los trenes! ¿Quieres montar el chuchu, mami? ¡Quítate, niño! ¡Mami siempre viaja en primera clase! ¡Ven conmigo, mami! ¡Te vamos a extrañar, mami! ¡Oh, wow! ¿Así que esto es lo que se siente ser un medallista? Ah, voy a necesitar que me la devuelvas ¿Eh? Oh, ah, sí, claro ¡Hemos vuelto! ¡Eliminemos rápido este obstáculo! ¡Muy bien! ¡Les mostraré el verdadero significado de poder total! ¿Estás bien? Sí, estoy bien Oye, Ben Los poderes de Shock no funcionan contra ellos Vas a causar más daño ¡Hora de ser héroe! ¡Hora de estrategia! Ok, tengo que pensar ¿Cómo puedo vencerlo sin poderes? ¡Oigan, vuelvan aquí! Ben, ¿estás bien? ¡Se están escapando! Ben, el reloj necesita tiempo Y no tienes un plan ¡Ay! Gwen tiene razón No sé por qué Shock con armadura no funcionó Es poderoso y no les hizo nada No lo vamos a lograr sin una estrategia ¡Exactamente! Piensa en el combate que vimos ¡Lo tengo! ¡Usar movimientos cool de sumo! Eso no es Gracias, familia No, déjalo ir, Gwen No, déjalo ir, Gwen